Hoy empezamos con la cirugía artroscópica de rodilla y tobillo. Hoy tenemos cirugía de rodilla. En una primera etapa, cirugía simple, todo lo que es cirugía de menisco, cartílago, cuerpo libre, de acuerdo a los pacientes, y vamos al equipamiento que vamos a ir comprando, y ir haciendo cirugías más complejas. Esta es una cirugía, como todos saben, relativamente nueva, que le da una gran calidad y una rápida recuperación al paciente. Seguramente estos dos pacientes que esperamos ahora, esta tarde, están en su casa. Siete, diez días están en su trabajo, porque esta cirugía te permite rápidamente volver al trabajo y a la actividad física en caso de hacer deporte. Y vamos a permitir con esto que los pacientes no tengan que ser derivados a Jujuy, donde ustedes todos saben, la demanda es importantísima. Esto es el plan de salud que el gobierno ha implementado, y la descentralización. ¿Por qué? Porque antes todo llegaba a Soria. Ya no, tenemos que lograr que con este plan, que ustedes bien saben, ya se está haciendo cirugía ambulatoria y rotatoria de distintos hospitales. Los equipos de la parocopía, los arcos en C, las mesas de anestesia, todo esto que hemos, alguna vez ustedes han estado hace unos meses, con el señor gobernador cuando entregó todo eso, ha sido un gran esfuerzo, es mucho dinero. Y con el señor gobernador ha entendido que esta es la forma de hacer la salud, tanto en San Pedro, como en Ledema, como en Palpalá, el recurso humano que está capacitado para hacerlo. Y anhelado sueño que teníamos durante tantos años de conseguir el equipamiento para estos hospitales, lo hemos logrado. Esto es un avance muy importante en la salud, para que cada uno de nosotros, todos, todos en la provincia, tengamos la suerte de poder recibir las últimas técnicas, ya sea en el hospital como en la parte privada, porque si no, antes que no tenía plata, no se podía operar así. Hoy lo estamos logrando.